Está presente aquí en el estudio el dirigente del PRO, concejal con mandato cumplido, Julio Irurueta. Julio, gracias por venir a visitarnos y en una casa un poco más linda ahora, ¿viste? Buen día, chicos, ¿cómo andan? Buen día, Fernanda, Facundo. ¿Qué tal, Julio? Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a vos. Lo importante más allá de la casa es el corazón de ustedes. Exactamente. Julio, contanos un poco, bueno, dejaste de ser concejal en diciembre, pero el bicho de la política sigue, ¿no? Aquellas personas que trabajan en política siempre están haciendo algo y les queda el espíritu vivo. ¿A qué estás dedicado ahora? Totalmente, sí. Lamentablemente se terminaron los cuatro años de mandato y la verdad que se extraña un poco la dinámica del Consejo Deliberante y sobre todo la dinámica de trabajar en algo concreto por la ciudad, ¿no? Hoy mi tarea acá es hacer crecer el PRO, no solo a nivel ciudad, sino también a nivel provincia y aportando para que crezca a nivel nacional, pero eso es una tarea muy distinta a la del Consejo Deliberante. Así que si bien eso también me encanta y creo que estoy poniendo todo de mí para que se haga bien esa tarea, la otra, la tarea legislativa está más buena, me parece. ¿Te quedaste con un sabor o con un cierto deseo al otro mandato, cosas por hacer, más allá de extrañar la dinámica? Porque seguramente uno que va a un trabajo y lo hablábamos, tenés un horario, un ritmo, obviamente que al principio lo vas a extrañar a eso, pero digo, ¿te quedó ese deseo de poder seguir trabajando? Sí, por supuesto, Fernanda. Yo conviví con un consejo totalmente adverso, donde el oficialismo, en este caso el pluralismo en la ciudad, tenía mayoría absoluta. Entonces prácticamente no había posibilidad de debate. De hecho, lo único que hice, digamos, en estos cuatro años, fue dejar plasmado y defender la opinión del PRO y de los votantes del PRO. Sí. Porque la verdad que no se ha aprobado ninguna de las ordenanzas que hemos presentado, aunque vale aclarar que por ahí algunas de las ordenanzas no fueron aprobadas las nuestras, pero sí tomaron la idea que nosotros propusimos. Lo cual, la verdad que a mí no me molesta porque, en definitiva, para lo que uno quiere estar en política es para que las cosas mejoren. Y si mejoran por un proyecto mío, por un proyecto de cualquier otro concejal, de cualquier otro partido, no importa. Lo importante es que se haga eso. Extrañás la tarea, ¿no? Del consejo deliberante, la vida en el despacho. ¿Lo estás extrañando? Sí, sí, se extraña, claramente. Se extraña. Además, uno estando ahí adentro, estás en constante contacto con la política local y también con los temas que se están tratando y ver por dónde van encarando los diferentes concejales, los diferentes espacios políticos, las soluciones a esos problemas, por dónde viene la mano política. Entonces, digamos, esa dinámica se extraña un poquito, pero en el 2015 vamos a volver. Se habla del armado, ¿no? Del PRO en la región. ¿Se complica un poco sin tener el armado, sin tener representación legislativa? Digo, hace cuatro años ustedes lograban una banca en diputados y una banca en el Consejo Deliberante de La Plata. ¿Se complica el armado sin esta representación? Mira, la verdad que no. Te diría que no. ¿Por qué? Porque tenemos una gestión en la ciudad de Buenos Aires a 40 kilómetros de acá para mostrar y para decir, mirá, queremos para La Plata esto que está haciendo Mauricio en Capital, ayornado a la ciudad, obviamente. Queremos esto para la provincia, queremos esto para el país. Tenés para mostrarlo. Yo lo que hacía como concejal es decir, bueno, mirá, queremos esto para la ciudad. Acá lo plasmo en un proyecto y lo presento. Ahora simplemente es lo mismo sin haber presentado ese proyecto. Ojo, que también se puede presentar como un ciudadano común. Y de hecho lo vamos a hacer, ahora estoy a punto de presentar una cosa interesante que no la puedo decir porque va en coordinación con todos los concejales de la provincia de Buenos Aires, del PRO, que esa es un poco la tarea también a la cual estoy abocado. Así que, nada, vamos a seguir trabajando de la misma manera a pesar de no estar sentado en un despacho ahí en el Consejo. Bueno, seguimos en el contexto del armado del partido y de fortalecerlo para competir seriamente en el 2015. Se rumoreó candidatos, varios, y creo que nos ratifique si es cierto o si es verdad, estos nombres que anduvieron dando vueltas. Por un lado, el ex presidente de Estudiantes, Eduardo Abadíe, Julio Alegre, también ex dirigente de Estudiantes y presidente también, los dos de una trayectoria exitosa en el club. Y también el fiscal Marcelo Romero. Estas tres personas, aparece también Federico Sturzenegger. ¿Estas tres personas realmente fueron tentadas por el epispacio para ser candidatos? Mirá Facundo, Mauricio siempre lo dice, cada vez que tiene una oportunidad, de que invita a las personas que nunca han participado en la vía política acercarse a brindar, sobre todo a personas que han sido exitosas en sus gestiones respectivas, a que dejen de lado un poco la parte privada y aporten a la sociedad, aporten a la política. Entonces, en esa línea de razonamiento, nosotros lo que hemos hecho es acercarnos a personas que consideramos que sería bueno que trabajen políticamente para la ciudad y invitarlas a ser parte de este proyecto. Entre ellas, las que vos nombraste, hay algunos otros más. Y la verdad que los tres que nombraste vos, Abadie, José Eduardo, Julio Alegre, Marcelo, son todos tipos de intachable trayectoria que no tienen una mancha en su currículum, que han demostrado cada uno en su área capacidad de gestión. Entonces, sean ellos los candidatos, o sean otros de las mismas características. Si vos los rodeas de un excelente equipo de trabajo, donde estén los mejores en cada área, no punteros porque te ayudaron a llegar al poder, y le das una base militante, no tengo duda que estaríamos gestando un proyecto muy interesante para la ciudad. Y creo que la ciudad necesita algo así. Necesita algo así ya. Viene siendo gobernada por el peronismo hace más de 20 años. Con esto no quiero decir que soy antiperonista. Lo que digo es que el peronismo ha tenido su oportunidad y ha mostrado lo que puede hacer. Destaca un montón de cosas de la gestión de bebé, destaca un montón de las personas que componen, destaca un montón de cuestiones hasta del gobierno nacional, si querés, pero creo que ya han cumplido su ciclo, o por lo menos han demostrado, han tenido la oportunidad y han demostrado qué pueden hacer. Me parece que llegó el momento, y se percibe esto de cierta manera en la sociedad, de algún cambio. Probemos con algo distinto, a ver qué pasa. ¿Y estas personas qué dijeron? ¿Les sedujo la propuesta? ¿Lo están analizando? Son charlas preliminares. No puede trascenderse. No, no, no porque... Pero obviamente que... Imaginate que cuando nos sentamos con X personas y le proponemos una cosa así, primero es un shock. Después se va a la casa, le charla con la señora, con los amigos. No, que te vas a poner... No nos vas a ver nunca. Entonces, o el otro lado es, qué bueno trabajar por mi ciudad. Tener la oportunidad de dejar algo a mi ciudad para la eternidad. Entonces está como esa disyuntiva, y estamos en un proceso de seducción que... Que hay que transitarlo. Igual todos los nombres que vos nombraste, ojalá estén todos dentro del proyecto. No solamente uno, porque sea, pero ¿por qué? Porque son tipos exitosos en su vida, y no tengo duda, primero que no van a chorear, primero eso que es fundamental hoy en día, la honestidad y dejar de lado todo lo que sea corrupción, y después que ya han demostrado éxito en su gestión, y creo que en la plata hace falta gestión. Hablando de... Que ahora mencionó la palabra chorear, ¿no? Porque... Un poco informal, perdón. No, no, pero... A usted y a la audiencia. No, pero es ilustrativa, y tiene que ver con el momento que estamos viviendo, un momento de paritaria, es un momento de cierta susceptibilidad en lo que hablas, en cuanto a lo que cobra, hoy por hoy, lo que percibe un legislador, bueno, cuando has estado concejal, seguramente quizá te lo hayan preguntado, hoy por hoy se compara, porque hemos llegado a una instancia en donde está recién, lo he escuchado a un maestro que decía, la sociedad conoce lo que estamos ganando, todo el mundo sabe lo que estamos ganando, bueno, se está comparando entonces un poco eso, ¿no? Cuánto gana un trabajador, y lo que percibe, por ejemplo, un diputado. Quería saber tu opinión, digo, porque... Mirá, sí, la verdad que es un... un despropósito, la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires tiene más presupuesto que la Ciudad de La Plata, para que tengan una idea. Obviamente no estoy de acuerdo con eso, yo como consejo, nosotros los concejales de La Plata, teníamos los sueldos más bajos de todos los consejos liberantes de la Provincia de Buenos Aires, desconozco de otros, de otros lugares de la provincia. Todos piensan lo contrario, te digo porque he hablado con mesa de amigos. La Plata es un lugar donde menos se cobra, en el Consejo Deliberante. En la Cámara de Diputados se manejan más fondos que en la Cámara de Diputados de la Nación. No sé si sabían ese dato. No, pensé que era... No, no, no. Que era al revés. Pero, no, la verdad que no me parece bien. Y ahí está plasmado, lamentablemente, cuáles son las prioridades para la República Argentina. O sea, que un maestro cobre cuatro, o cuatro y medio, como van a cobrar el sueldo inicial. Paréntesis. En la Ciudad de Buenos Aires son los mejores sueldos. Cierro paréntesis. Te define una escala de prioridades. Si vos tenés un maestro que cobra cuatro y un político que cobra veinte, algo no me está cerrando. Y sigo un policía que cobra seis, siete, sigo un médico que cobra cinco, seis. Entonces me parece que hay un desfasaje. Si me preguntás a mí, yo no le bajaría el sueldo al político. Lo que haría es... Equiparar. ¿En qué lo justifica, Julio, ese valor? Vos que hablamos de... Sí, sí, el ejercicio de la función pública. O sea, la verdad que se ha desvirtuado un poco la tarea del político. Pero si nos remontamos a la esencia de eso, es una persona que está al servicio del pueblo. Que está buscando la manera de solucionar los problemas que el pueblo tiene en su vida cotidiana. Sí. Obviamente eso está totalmente desvirtuado. Y lo invadió la corrupción también, ¿no? No todos, porque la verdad que he conocido dentro de estos años en política tipos excelentes. Sí, sí, sí. Y tipos y mujeres, ¿no? Que se la pasan laburando y que están dedicados full life a esto. Entonces, no todos, pero los que sí, como decía Facundo, los que se han metido en temas de corrupción... A ver, yo, para ir a un caso concreto. Ayer lo veía a Vudú jugando al Sudoku mientras había una sesión en el Senado donde estaba el jefe de gabinete informando sobre la gestión. Ese tipo no solo hay que sacarle el suelo, sino hay que echarlo. Directamente. Tendría que, si tiene dignidad, tendría que renunciar él. Pero hay un montón de personas, un montón de diputados, un montón de senadores, un montón de concejales que laburan en serio. Y, insisto, no me parece que haya que bajar el sueldo a esas personas. Lo que creo es que hay que buscar la manera de equiparar siempre para arriba. Está aquí con nosotros Julio Herureta, dirigente del PRO, concejal con mandato cumplido. Vamos a ir a una pausa pequeña. Julio, en la próxima vamos a estar hablando del PRO platense, del armado de la juventud. ¿Qué pasa con Garro dentro del partido? ¿Qué va a pasar? ¿Hay posibilidad de que se integre o no? En fin, vamos a que se integre nuevamente. Si está fuera, ¿no? Porque tenía una noticia de que estaba fuera del partido hoy por hoy. Vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más. 40 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Pausa pequeña y ya venimos. Los docentes siguen de paro en la provincia de Buenos Aires y sigue el conflicto con los docentes. Mientras tanto, los chicos sin clases. Julio, todos los años pasa lo mismo. Sí, lamentablemente lo mismo. Terrible, ¿no? ¿Qué pensás vos como dirigente político de esta situación? Mirá, la verdad que es lamentable. Entiendo y hasta te diría que comparto el reclamo de los maestros y si pudiese los acompañaría. Por cuestiones salariales, pero ¿sabés por qué también? Por cuestiones edilicias. Yo no sé si han tenido la oportunidad de recorrer algunas escuelas de acá de La Plata. Y las condiciones en las que se está estudiando en muchas escuelas la verdad que es lamentable. El otro día estuve acá en una que funciona adentro de un hospital creo que es la 20. Y las aulas con columnas como estas que ustedes tienen acá en el medio. O sea, los alumnos tienen que andar esquimando. Paredes de Tergopol. Las paredes de Tergopol en la escuela 20 que están 1 y 70. Ahí funciona, en el hospital. En el anexo del policlínico. En el anexo del policlínico. Entonces, no solo el reclamo salarial, sino también el reclamo por condiciones dignas para los alumnos, ¿no? Ahora, ¿el maestro tiene falta de compromiso, crees? O sea, sin menospreciar el reclamo por el sueldo digno. Te pregunto cómo ves, y nosotros que ya tenemos una edad donde hemos tenido otro tipo de escuela, otro país era en aquella época. Entonces te pregunto, digo, ¿el maestro hoy por hoy se siente menos comprometido? Creo que no, creo que no. Creo que el maestro siente una vocación y un amor tremendo por su tarea, todos. Lo que sí les está pasando a muchos, y lo veo con gente conocida, es una desmotivación, que es otra cosa distinta al no compromiso. Cuando vos ves que no, que, como la maestra esa, que un alumno le prendió fuego el pelo y no pasa nada. Cuando ves que vas a laburar y ponés de vos, y ponés tu bolsillo para comprar los materiales, y le pedís al Estado, che, necesito un pizarrón nuevo, necesito tizas, necesito esto, y no tenés respuesta, creo que ahí se produce una desmotivación, que después genera el ausentismo, que es esto que se ha puesto en discusión ahora. Pero lo que no tengo ninguna duda es que para ser maestro tenés que tener una vocación tremenda, y que la mayoría de los maestros, por lo menos los que yo conozco, así lo sienten y están penando todos los días por el estado de la educación pública. Julio, recién, antes de irnos a la pausa, estábamos hablando del presente del PRO, había dos personas que uno reconocía como referentes del partido de Macri, aquí en la ciudad de La Plata, uno fue Julio Garro, esto, había un Julio Garro, y el otro era vos, el que siempre andaban los dos para todos lados. En las primarias, en las elecciones primarias, vos por ahí esperabas un compromiso más fuerte, más genuino quizás de Julio Garro, que no se dio, y eso quizás desmoronó un poco la relación entre ustedes, ¿no? Julio, cabe aclarar que era mi amigo, es mi amigo todavía, lo conozco de hace añares de cuestiones de la vida, y bueno, pero él ha elegido una postura política diferente a la que planteaba él en su momento, y diferente a la que me prometió a mí, y diferente a la que yo quiero hoy en día. Entonces, bueno, él ha elegido otro camino, y nada. Pero hoy por hoy, ¿está dentro del PRO? No te puedo decir eso, solo te lo tendría que contestar él, porque... Él dice que sí, yo hablé con él y él dice que sí. Claro, lo que pasa es que su gente trabaja dentro del masismo. Viste, es una situación media compleja que no te la puedo responder, porque, digamos, cada uno, obviamente, en política tiene la libertad de hacer lo que se quiera. Para entenderlo bien, entonces, esto se podía llegar a comprender en el sentido de que había un acuerdo entre Macri y Scioli, un acuerdo electoral. Massa. Entre Scioli y... perdón, entre Macri y Massa. Sí. Bien, entre Macri y Massa. Ahora, ¿ese acuerdo sigue y continúa? No, de ninguna manera. Claro, por eso es un poco raro eso. Claro. No, de ninguna manera. Aparte, no te olvides, Facundo y Fernanda, que acá en La Plata teníamos una boleta... Sí. ...del PRO. Sí. Y que ustedes fueron a la presentación. Claro. Y justamente quien la presentó fue Julito. Ajá. Entonces, después de eso, ¿qué ha pasado en el camino? Y además, las boletas, no es que uno se le ocurra hacer una lista, va, la hace y la presenta y chao. No. Necesita el aval de los apoderados del partido, de la conducción nacional del partido. O sea que Mauricio era el que avalaba que en La Plata haya una boleta cortita. ¿Y cuál es la situación del partido? Porque el hecho de no haberse presentado en las elecciones presidenciales por dos años ponía en peligro la existencia del mismo, ¿no? No, no, pero los partidos políticos tienen personería jurídica y personería política. Ajá. La personería jurídica continúa en el tiempo. Se extingue como cualquier otra sociedad. Sociedad anónima o sociedad limitada, eso. La personería política se puede levantar, o sea, se cae por una cuestión legal, pero se levanta llevando de vuelta las fichas de afilación, etc. Ajá. Así que no va a haber ningún problema. Y además, PRO es una marca. Lo que es el partido se llama Propuesta Republicana. O sea que el día de mañana, si tenemos el partido KEOPS, Agrupación Política, se le puede poner el mismo logo llamarse PRO igual. Está bien, está bien. Así que no hay ningún problema con eso. Está salvado, digamos, en ese sentido. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cuáles son las próximas actividades, Julio, que tiene el PRO en La Plata? ¿Me trascendió la existencia de una fundación, la usina de las políticas que ustedes llevan adelante? Sí, en breve calculo que se está demorando un poquito, pero por ahí a mediados del mes que viene ya vamos a estar inaugurando acá en La Plata una sucursal o una rama de la Fundación Pensar, que es la usina de ideas del PRO y que está entre las 10 mejores del mundo según un estudio de no sé qué universidad, pero prestigiosa. Y bueno, y vamos a traerle acá a La Plata para elaborar desde acá los programas de gobierno, no solo para la ciudad de La Plata, sino también para acompañar, para nutrir a María Eugenia Vidal como la candidata gobernadora que el PRO va a llevar seguramente. Ya está confirmado esto porque lo de María Eugenia surgió ahora hace un tiempo y ya todos la dan por sentado de que va a ser la candidata efectivamente, no hay... Falta todavía, tenemos en el PRO tenés a Jorge también, a Jorge Macri, que es el único intendente que tenemos y además es una persona bastante conocida a nivel provincial, tiene un apellido Macri que no es menor y además es un tipo de primera y laburador, gestión, así que sería otro excelente candidato. Pero bueno, llegado el momento, falta un montón, todavía se verá quién aporta más al proyecto, ¿no? Quién es más útil y quién es mejor para... y a quién la gente adopta como... la gente es quien te pone. Acá, en el tema de María Eugenia, me parece que lo que le elogian, o por lo menos el electorado de la ciudad y el mismo periodismo, han salido a elogiar el tema de que María Eugenia dio la cara en un montón de oportunidades, en un montón de momentos donde ni siquiera Macri salía a hablar y fue Vidal la que agarró el micrófono con Montenegro en su momento, o sola y dijo, bueno, pasa esto, esto, se van colas. Sí, lo que pasa es que el PRO es un equipo de trabajo, no es que salió Vidal y no salió Mauricio. Claro. O sea, Mauricio estaba cumpliendo otra función, Montenegro estaba cumpliendo otra función. El PRO, si hay algo que se caracteriza, es que es un equipo de laburo, no un grupo de personas. Entonces, sí es cierto que María Eugenia cumplió ese rol de vocera, si querés, o de defender, yo me acuerdo de esa noche, cuando no había luz y fue al programa de Santiago del Moro, digamos, ese programa fue como un clic para ella también. ¿Por qué? Porque la conoció la gente común que no consume a dos voces, que no consume política continuamente. Entonces, ahí nosotros de eso lo notamos instantáneamente al otro día en los mensajes que te llevan a la página de internet, los comentarios de tus amigos, y todo el comentario es, che, qué bien María Eugenia, ¿eh? Cómo se la banca, qué sólida que es, y la verdad que eso nos motiva a nosotros también para llevarla, tratar desde abajo, hacerla subir. ¿Se espera la presencia de María Eugenia en la ciudad? Sí, seguramente va a venir ahora para cuando inauguremos la fundación. ¿Vos estás trabajando con Federico Sturzenegger? ¿Estás en ese marco político, digamos? No, Federico es un, hoy en día, diputado y un cuadrazo que tenemos y que está muy vinculado a la ciudad de La Plata. Es otro de los que yo pondría... ¿Como candidato, intendente? Como posible candidato. Posible candidato. Posible. Posible candidato. Está bien. Pero yo no estoy inaugurando pegado al lado de él. Estoy trabajando más cercano a Emilio Monsova, al ministro de Gobierno. Ajá. Pero sí, insisto, somos un equipo en el cual cada uno tiene que cumplir un rol, ¿sí? Y Federico es excelente en todo lo que tiene que ver con la economía. Ha dado sobradas muestras de eso. Ahora se está metiendo más en cuestiones políticas y la verdad que bienvenido. Y cuantos más seamos y cuantos más sean personas de calidad, mucho mejor. Bien. Julio, te agradecemos esta visita aquí en el Magazine del Mediodía en Radio Keops. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. ¿Y me dejas pasar este chivo? Sí, dale. No, porque se está organizando desde el gobierno de la ciudad lo que se llama el Buenos Aires Rock. ¿Qué es eso? Un concurso de bandas. Y a mí, bueno, a nosotros nos estamos acá haciendo la difusión en La Plata y la inscripción de tu banda es hasta el primero de abril. Así que, y está buenísimo porque el que gana graba un disco, toca en el Ciudad Emergente. Me dijiste que de ahí salió la gente de Tampiónica. De ahí salió Tampiónica, sí. Mirá vos, eso es importante. ¿La trastienda es la de Capital o la de acá? Tocan en la trastienda de Capital, ahí es donde van a tocar frente al jurado, pero estamos organizando también acá para ver si podemos hacer un... Para que los chicos se... Viste que cuando sos una banda de garage, nunca tocaste en un escenario grande frente a, no sé, a mil personas. Sí, sí, sí. Entonces, para que los pibes no se pongan nerviosos o algo, vamos a ver si organizamos acá previamente a que se tengan que enfrentar al jurado algún show con todos los finalistas. Está bueno. Buenísimo. Está bueno. Buenísimo. Julio, gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan muy buenas tardes y un abrazo a la audiencia. Buenas tardes. Julio Rirueta, dirigente del PRO, ha sido concejal por este partido político, que estarán buscando gobernar el país a través de Mauricio Macri en el 2015, ¿eh? Y aquí en el armado de la Ciudad de La Plata, de la octava sección electoral, está a cargo Julio Rirueta.